Amigos, continuamos en este último día de la Soundcheck Expo 2018, en estos últimos minutos ya precisamente de la Expo Soundcheck 2018 y nos encontramos precisamente en el stand de KRK, los monitores que en los últimos años, vaya que se han puesto de moda en todo lo que son estaciones de trabajo y estudios de grabación y bueno, estamos con el especialista de marca que nos va a hablar un poquito del producto. Hermano, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, hola, yo soy Arturo Juárez, soy el especialista de KRK y pues les vengo a presentar un poquito los productos que tenemos. Tenemos tres series como tal, que es la serie Rocket que tenemos aquí en la exhibición, si gustas nos echas la mano. Tenemos la serie B y hay otra serie que se llama la BXT, esa lamentablemente ahorita ya está de salida porque está siendo sustituida por esta serie. Si gustan les doy unas pequeñas especificaciones técnicas de estas. Por favor. Va, perfecto, va. Ok, la serie Rocket está diseñada con MDF, son sólidos como tal, si quieren agarra, agarra el logro. Ah bueno, échale un golpecito con tu mano, no hay bronca. A ver, vamos a probarla. Aquí con el micro. Sólido. Son bastante sólidas. De frente nuestro bafle como tal es de polímero o plástico. Nuestro buffer es de Kevlar al igual que nuestra otra serie, la serie B. Y nuestro Twitter. ¿El Kevlar del de los cascos del ejército? De los chalecos antibalas. Ah, esta. ¿Por qué Kevlar? Porque es un material muy resistente y es muy ligero. Entonces con respecto a la reproducción de sonido, es muy, ¿cómo decirlo? Dulce, muy claro. O sea que hay que buscar una palabra muy sencilla, ¿no? O tal. Y con respecto al Twitter, es seda. Porque se obtiene el mismo beneficio. Es muy dulce, es muy claro y su exposición no es tan dañina, no lastima tanto como el metal. Un sonido menos agresivo. Un sonido menos agresivo, exactamente. Con respecto a la parte de atrás, veamos. Con respecto a la parte de atrás tenemos una entrada RCA, una entrada TRS y una entrada XLR. KRK con respecto al modelo de Rock It se ha hecho, con respecto a una fama de ser muy grave. Entonces está diseñado para que tengamos un ecualizador en los graves a menos dos, a cero o a más dos. ¿Ok? ¿Por qué esos presets? Porque está diseñado para los DJs a cero Dbz y para si quieren una respuesta flat a menos dos con respecto a las graves. Y tiene su entrada de ganancia. ¿Veis lo que les podría explicar de esta? Ok, perfecto. Contéstanos una pregunta. ¿Por qué elegir KRK por encima de cualquier otra marca? Ok, ¿por qué elegir KRK? Les doy un pequeño tip. Sí, KRK ganó un premio debido a que los Kings of Lion ganaron su Grammy, en su último disco. Y fue mezclado exactamente con este modelo, Rock It 5. O sea, estamos hablando de un monitor de precio económico y tiene un sonido muy profesional. Ya para ver, se ha ganado un Grammy como tal, ¿no? Exacto. ¿Qué otra pregunta tienen alguna? Exacto, pues nada, nada. Compartirnos por favor las redes sociales de KRK y de toda la línea para llevarle más, para que la gente que esté interesada en conocer información de la marca en español, porque en el canal es lo que hacemos llevar la información en español para la gente, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar la marca y dónde pueden encontrar mayor asesoría? Ok, va. Bueno, con respecto a la página de Facebook, tenemos la que se llama KRK como tal, el que está en México. Y bueno, para más información podemos investigar en internet, lamentablemente está en inglés. Entonces nosotros podemos enviárselas a partir de representaciones de audio. Por medio de representaciones de audio, ok. Exactamente. Yo soy especialista Arturo Juárez, pueden preguntar por mí ahí en la marca, bueno, en la compañía, y yo les puedo llegar la información. Señoras y señores, continuamos en la Expo Soundcheck 2018 en este cierre. Y mucho gusto y muchas gracias por recibirnos. Seguimos cabalgando hacia el éxito. Bye.